En temas políticos, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, presentó una medida legislativa para medir el impacto de los créditos, exenciones, incentivos y beneficios contributivos que han tenido a través de los años en el Fondo General y la actividad económica en el país. Vamos a estudiar los costos-beneficios, cuánto invierte el Estado o cuánto deja de recibir el Estado precisamente en estos programas versus lo que recibe en beneficios, en créditos, en exenciones, en incentivos y en beneficios contributivos de algunos programas específicos, tanto a nivel estatal como municipal. Lo más importante es el aspecto de desarrollo de nuestra economía, la creación de empleo y los fomentos de empresas y obviamente la ocupación de muchas de estas empresas de los mercados locales. Hernández indicó que dicha investigación colocará al gobierno en posición de saber las medidas legislativas que son necesarias para asegurar que los créditos y demás beneficios contributivos que se aprueben sirvan para incentivar la economía. Hernández indicó que para el año fiscal 2004 el Departamento de Hacienda reconocía unos 5.7 millones de dólares en créditos, cifra que aumentó drásticamente para el año fiscal 2009 cuando el reclamo de créditos totalizó 390 millones de dólares, significando un drástico crecimiento de los mismos, un alto costo para el erario y un decrecimiento en la actividad económica del país.